qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal pesca cocina y más les saluda a su amigo gilmer bueno hoy día me acompaño una vez más el son con él hicimos un vídeo creo que ayer hicimos otro y hoy día vamos a explorar un nuevo lugar que este lugar normalmente es muy bueno en estos tiempos pero antes de explorar ese lugar lo voy a dejar con este vídeo que hicimos con él el día de ayer bueno tarde noche porque nos agarró la noche estuvimos hasta como a las 9 de la noche y usamos carnada viva minos y bueno yo tuve la suerte de capturar cinco especies diferentes así que no lo voy a decir para que vean todo el vídeo completo y así mismo darle gracias por el apoyo incondicional al canal así que espero les guste el vídeo nos vemos enseguida bueno lo que voy a hacer es lanzar una de mis tres cañas nada más con el vino sin flote con un plumito pequeño que esté en el fondo porque acabo de pasar con el fish finder en medio del canal hay 18 pies y marqué bastante scrap y pero están hasta abajo al fondo así que voy a lanzar un mino hasta abajo y voy a lanzar las otras dos cañas con flote a ver de qué manera quieren morder tengo un anzuelo número 3 y lo que voy a tratar de hacer es poner el mino o el anzuelo ponerlo donde no lastime mucho el mino y me va a quedar de esa manera así así que voy a lanzar acá a ver qué pasa señores ya tengo bastante tiempo de que no hago una pesca de crappy con carnada viva de hecho creo que en el canal sólo tengo uno o dos vídeos lo voy a dejar ahí nomás y lo que voy a hacer es tirar las otras dos con flote vas a ver los bases van a empezar a morder también esos bases son bien mañosos me la voy a acabar viejo ya vas a ver tengo rato de no agarrar una crappy con mino vivo no viejo un bagre fíjate qué barbaridad es que no pueden faltar si son metidos mira agarralo viejo por favor si ya esté me lo voy a llevar papá no me agarras la línea por favor que me la vas a tronar si no me lo dejas ir de un sopo me voy a echar ahorita miren señores teníamos bueno primer lance que a veces ya con este mino y es que hay un bagrecito de muy buen tamaño así que ese me lo voy a llevar me antoja una sopita en mi casa de bagre hoy no voy a dejar ir en nada si quedan las paredes también me lo llevo ahí está miren como creo que de una librita y media más o menos dale 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 ahí lo tenés ahí está buenísima viejo ojalá sea un crappy si va uy y buena creo ves es que ahí las marqué no es un bag creo qué buena está viejo ves ahí las marqué con el fish handle ajá esto se puso bueno señores es lo que andamos buscando eso allá del límite el límite acá son 9 pulgadas esa tiene como una 10 así que vamos a seguir se la saqué no ahí está yo pensé que se la habían sacado pero está pequeña algún baja de ser fíjate quiere ver muy rápido un guaybas mira crevo bagre guaybas no puede ser pero qué dijimos no vamos a dejar nada todo lo que caiga bueno uy se fue runway dijo bueno segunda captura guaybas esos son los que andan brincando este pero sabes algo si sabes algo aquí hay hay brigante también si pero vamos a enganchar un jaiber es lo bueno pescar con vino vivo que cualquier pez puede atacar igualmente cuando pescas con lombriz viva bueno mientras pescamos vamos a comer algo ya que honduras no estuvo en el momento en el que hice el vídeo de los callos de guaybas decidí traer y invitarlos y que los pruebe a ver qué tal le parece miren una delicia eso ahí están los tenedores si si tiene chale si es chale sin miedo ahí está dale ahí está son callos de guaybas no es ceviche es similar si no sirve decir sin pena no ahorita le voy a agarrar el sabor no le voy a agarrar el sabor todavía buenísimo seguro si no me estás mintiendo me voy a comer yo solo bueno así que me voy a hacer una tostada porque tenemos unas dos horas más para estar acá tenemos los flotes ahí solo hemos agarrado tres peces un bagre, guaybas y un crappie así que vamos a continuar porque estas normalmente se activan ya cuando cae la noche ojalá y pueda grabar una varia le tiró ahí está o si va miren eso esto es una delicia ya probé el ceviche de guaybas ahora callo la verdad esto está excelente ahora lo que quiero hacer es un caldo de guaybas a ver cómo me sale si crappie si será sáquela sáquela está buena no yo creo que es un guaybas la más grande será no la vayas que crappie esperate si está grande fíjate ya la mire pieza no hombre viejo que crappie honduras llámela no la vayas a dejar ir por favor levantala no hombre no ves que no traje la net no tenemos nada no la vayas a dejar ir honduras ya me la dibujo en tomatada la crappie mira ella ya tiene 15 honduras a donde que fue la cinta ayer ahorita lo voy a buscar a ver a ver honduras ponerla bien miren señores que crappie sota y miren la panza como la anda de huevo así que buena buena captura para el señor nelson de honduras y pues no sabemos aún si la vamos a cocinar el día de mañana porque queríamos hacer captura y cocina acá pero ya va a caer la noche no vamos a poder así que a lo mejor mañana o pasado continuamos el video bueno aquí está la punta 14 14 y media va si 14 14 14 pulgadas y media es que vos tenés mejor tiro ahí ahí están si cabal ahí donde sacaste esa ahí las marqué yo pero está bueno como quiera te la voy a quitar esa no te creo la dorada es la buena otra honduras si la acabas de tirar ey pero que onda es ahí ahí está en todo ya ahí me enredo si te enredo en el otro la dorada es la buena aquí la caña es la buena la dorada que no me hace un bagre va a ser ese otro crappie y está grande me está dando una lo normal no no ayer te gané yo esa gente te fue no que verdad miren segunda crappie tercera para vos va o segunda tercera que barbaridad o sea que vamos a comer rico ahí está que barbaridad no viejo la dorada como te digo será crappie si y si un hombre viejo las encontraste en Honduras que barbaro viejo y yo desenredando esta babosada aquí no ahí está ahí va ahí está estaba enredada pero esta no es crappie está chiquitita mira pelionera no está tan mala ya me está gustando esto bueno primer crappie para mí Honduras lleva tres crappies y de buen tamaño es lo bueno que están cayendo de buen tamaño ahí te voy siempre te toca andar atrás este es el anzuelo que estamos usando miren número perdón es número uno yo dije que era número tres pero es número uno este lo conseguimos en Walmart son bastante baratos yo se los voy a mostrar miren es un anzuelo es un anzuelo recto jala bien esto eso no es un crappie ese es un bus ¿crees? un spade bus un bus te digo pues me aman estos buses donde son los bagres los guaybas y los buses mira ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva ahí dale dale la agarraste no ahí está ahí está ahí está ojalá sea un bagre Honduras ahí está no una crappie ya la miré es un party no creo que sea más sí qué es vos ella es un guaybas creo no es una mojarra no es una mojarra y si está grande esa mira la primera de esta caña mira juela mira ella está más grande que la otra creo fíjate se te fue se te fue se te fue qué bárbaro hoy si me está dando una Honduras a ver medila medila vamos a ver 14 14 sí 14 qué bárbaro Honduras bueno y a mí pues por qué no me la quieren ey pero por qué a mí no me quieren el mino le pongo grande le pongo pequeño mediano de todo tamaño hasta hasta se los pinté de rosita viejo y nada trae la suerte hoy ah pero qué tal ayer no 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 te dije que aquí este lado me van a andar pero yo solo chiquititos los agarros que es esto vos crap pero esta no es el límite viejo ahorita la voy a medir 10 pulgadas son bueno mejor la voy a dejar ir no estoy seguro si son 9 o 10 pulgadas aquí en Georgia así que si alguien sabe coménteme si son 9 o 10 pulgadas si son 9 o 10 pulgadas si son 9 o 10 pulgadas men no mira y son unos locos men mira pues que bo se te fue no son bases viejo ya bueno miren otros pares bases bueno voy a tener que terminar el video acá ya son casi las 7 de la noche se va a oscurecer y la verdad no va a haber cocina en este video pero si quieren un capture y cocina de crappy coméntenme y voy a venir con Nelson un día de estos por la mañana en la madrugada y poder terminar el video con cocina por la mediodía así que gracias a Nelson de Honduras a ver quiero mandar un saludo viejo a toda la familia Seren y la familia Gutiérrez en todo Estados Unidos y en parte de Honduras bueno ya escucharon un saludo para todos los hondureños y así mismo de mi parte un saludo para todos mis suscriptores así que espero les haya gustado este video la verdad fueron varias capturas en total fueron creo que 6 crappy de él yo solo pude sacar 2 incluyendo 2 bases creo y un bagre así que si les gustó el video por favor compartanlo suscríbanse al canal si no están suscritos activen la campanita de notificación ya que YouTube nos está notificando cuando nosotros subimos videos así que muchísimas gracias una vez más nos vemos en la próxima ¿qué será esto? ¿será? ¿alumbrar con la rampa? de este lado viene hay de jala ¿qué será? ¿qué será? no es un es un hybrid es un hybrid ¿ves que te dije? es un hybrid no lo quiero perder viejo no hombre 18 pulgadas 18 un par 18 18 y media un striper esa es mi quinta especie Honduras ¿la rozamos al agua o qué? no hombre pómelo ahí no hombre no hombre no hombre